El presidente municipal Pedro Joaquín del Bui señaló que el ayuntamiento está dispuesto a brindar cobijo y apoyo para el emprendimiento de la comercialización del sargazo en productos que se puedan consumir por la sociedad. De igual forma, señaló que esto apenas es el primer paso y en Cozumel se da de manera muy artesanal el poder convertirlo en otros artículos, por lo que se queda corto con la cantidad de sargazo que hay actualmente en las costas. Lo que nos falta, el ingrediente que nos falta ahorita en la estrategia es poder industrializar el sargazo, poder tener mecanismos que generen productos que obviamente la sociedad consuma, eso nos ayudaría mucho. Hemos recibido algunas propuestas aquí en Cozumel, estamos obviamente abiertos y dispuestos a apoyarlos en lo que sea, pero desgraciadamente han sido bastante artesanales, entonces no nos da para lidiar con esta problemática. Y bueno, hay que decirlo, el tema del sargazo para nosotros es un tema de problemas, no es un tema más bien de generar empleos. Se abre una oportunidad ahí de aprovechar eso, se ha hablado de la Secretaría del Trabajo Federal que pudiera estar dando trabajos eventuales a las personas que recojan sargazo. Se ha hablado también de que cuando los pescadores entren en vedas también pudieran pescar sargazo y con eso que ellos reciban una remuneración. Entonces todo eso se está trabajando con el gobierno federal, pero sí necesitamos un mecanismo que lo industrialice, eso es muy importante. Puede ir de la mano con la basura también, ese es otro elemento. Nosotros por el momento estamos esperando que la Semarnat y en este caso Profepa nos destine un área de almacenamiento del sargazo. No lo tenemos ahorita, entonces por el momento estamos haciendo montículos respectivos. Y lo que queremos hacer cuando ya el montículo sea muy grande es prenderle fuego, ya que el sargazo esté seco, totalmente seco. Hace muchos, muchos años se trataba la basura así en Cozumel y esa es la opción que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, pero no recae en nosotros. Esto sería una autorización que nos tendría que dar la Semarnat y en este caso la CONAM. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.